Así es Diana, y es que para hoy se podría realizar diferentes actividades frente a la Corte de Constitucionalidad. Según se ha informado en redes sociales, algunos grupos, específicamente el grupo de comunidades en resistencia de San Pedro a Yampuc y San José del Golfo, realizarán un plantón a partir de las 10 de la mañana. Esto lo han anunciado a través de las cuentas en redes sociales. Esto para pedir, se emita una sentencia en definitiva para la suspensión de un proyecto minero en esa localidad en la cual ellos están en desacuerdo. Pero también puede observar imágenes relacionadas a que hoy también el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, podría llegar a partir de las 11 de la mañana a este ente a presentar una acción de inconstitucionalidad, esto en contra de los salarios diferenciados que ha impulsado el Ejecutivo. Estas actividades, pues esperan que estén a las 10 de la mañana el plantón de las comunidades en resistencia de San Pedro a Yampuc y San José del Golfo y a las 11 de la mañana la presentación de esta acción de inconstitucionalidad en contra de los salarios diferenciados. Es para que usted lo tome en cuenta y es la información que tenemos que compartirle a esta hora de la mañana. Regreso contigo Diana al set.